No me gustaban los horarios de oficio Que el espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo, del confort Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi pecho, mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar En la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Oh, mejor que tapetez Mejor que madurez Mejor que labores Ya me cansé de que me tome la cerveza Que voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que tapetez Mejor que madurez Mejor que laborez Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a volverte a sacar Y tuve una revelación Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi pecho y mi comida No quiero trabajar No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar ¿Qué crees? Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar En la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Oh, mejor que tapetez Mejor que madurez Mejor que labores Ya me cansé de que me tome la cerveza Que voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que tapetez Mejor que madurez Mejor que labores Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerme esa guitarra de sombrero Y así es la confianza De la confianza La guitarra sonora Por siempre Y para siempre